Hola, estamos bien suscribidos a mi canal, tengo una hacha nueva pero de Minecraft Estamos suscribidos a mi canal pero suscríbanse a la campanita de notificaciones Suscríbanse pero tengo una hacha, una hacha de Minecraft 20 y 21, es de papel, solamente suscribíbanse y dan un like a este vídeo No le den así, danle así Y dale un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal de Lio Y mamá y papá Suscríbanse a este canal por favor y hagan la campanita de notificaciones abajo